¿Qué se necesita para ser diputado? Se necesita tener 25 años o más, tener 4 años de ciudadanía en ejercicio, vivir en la provincia por el cual se quiere ser elegido. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si Evo Morales se quedaba viviendo en Buenos Aires durante 4 años, conseguía la residencia y la ciudadanía, podría haber sido tranquilamente un candidato a diputado. Y aunque te parezca raro, ese era uno de los planes de Alberto Fernández para conseguirle impunidad y para que Interpol no se lleve a Evo Morales preso. La Cámara de Diputados tiene exclusividad para aprobar leyes sobre contribuciones y reclutamiento de tropas. Es decir, los diputados son los que proponen y aprueban las leyes de suba de impuestos, creación de impuestos nuevos, suba o quita de sueldos. Es por eso que durante el gobierno anterior y el actual gobierno fue muy difícil bajar impuestos, ya que se necesita la mayoría en diputados. Porque a su vez, los diputados dependen de los gobernadores y si se bajan impuestos, los gobernadores también se ven afectados porque dejan de recaudar dinero. Por otro lado, tienen el poder de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinetes, miembros de la Corte Suprema y ministros, por delitos o mal desempeño en sus funciones. Y acá viene el punto más importante, porque si nosotros conseguimos mayoría en ambas cámaras podemos mandar a juicio político o destituir a cualquier delincuente quillerista de este régimen, las cosas serían totalmente distintas. ¿Y sabes por qué? Porque esto funciona de esta manera. Solamente los diputados son los que aprueban el pedido de juicio político y ese pedido pasa luego a senadores, donde son los mismos senadores lo que definen con su último voto toda esta situación. Por eso es tan importante la mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados, ya que el pedido de juicio político se aprueba no con la mitad más uno de los votos, sino con los dos tercios de la Cámara. Es decir, si tenemos 257 bancas, vamos a necesitar 86 votos para aprobar la elevación de un juicio político o destituir a un funcionario público, como sucedió con Julio De Vido, o el diputado que se hizo famoso por manosear a su mujer en plena sesión. La Cámara de Senadores funciona prácticamente igual que la Cámara de Diputados, pero tiene otras excepcionalidades. Es decir, tiene otras funciones, otros objetivos, son otros los proyectos de origen que nacen en el Senado para pasar a ser votadas en la Cámara de Diputados. Y a su vez, sucede lo mismo en la Cámara de Diputados. Pero la diferencia es que ambas cámaras tienen distintas legislaciones. No se pueden originar los mismos proyectos en ambas cámaras. Y para que me entiendas, te explico cómo funciona la Cámara de Senadores. ¿Qué se necesita para ser senador? Tener 30 años o más, haber sido ciudadano 6 años, tener una entrada de dinero mayor a 2.000 pesos anuales, vivir en la provincia donde quieres ser elegido senador, y un mínimo de 2 años de residencia. El cargo dura 6 años y son reelegidos indefinidamente. El Senado se compone por 3 senadores por provincia y 3 senadores por la Ciudad de Buenos Aires. La Cámara del Senado tiene la exclusividad de declarar el estado de sitio y también para juzgar en juicio político a los que fueron acusados por la Cámara de Diputados. Un ejemplo claro de esto fue cuando desde la Cámara de Diputados mandaron el desafuero de Cristina Kirchner, quienes debían autorizar. Esto era la Cámara de Senadores. Y es por eso que el voto decisivo fue el de Pichetto, porque se necesitaban los dos tercios de los votos, es decir, el 66,66%. Y fue el mismo Pichetto quien definió no quitarles los fueros. Si el acusado es el presidente de la nación, en este caso Alberto Fernández, Cristina no será presidente de senadores. A su vez, tampoco ella sería la que dirige ese juicio político. Como establece la Constitución, es el presidente de la Corte Suprema el que preside este juicio político al presidente de la nación, despojando así de su cargo a la vicepresidente, quien a su vez preside la Cámara de Senadores. Cuando te digo que Alberto va a ir a juicio político, no es un delirio, porque es verdad, te lo he planteado en muchísimos de mis videos. Alberto está cometiendo muchos delitos y atropellos a nuestra Constitución, los cuales se van acumulando y tranquilamente pueden reunirse para pedir un juicio político. Es decir, son pequeños delitos que al juntarse y al acumularse pueden abrir una sola causa. Ahora, necesitamos la mayoría en la Cámara de Diputados para que se apruebe el pedido y vaya a la Cámara de Senadores, donde también vamos a necesitar mayoría para aprobar y habilitar el juicio político. Y para que sea declarado culpable, como ocurrió en Perú, y vaya directamente a la cárcel, se necesitan los dos tercios de la Cámara mayoría parlamentaria. La ley de coparticipación solamente puede ser modificada por la totalidad de los senadores y esto sucedería si todos los gobernadores están de acuerdo. Luego, este proyecto pasa a la legislatura de cada provincia para que sean votadas en las cámaras legislativas de la provincia correspondiente. Por ejemplo, para bajar impuestos provinciales y achicar el Estado, se necesita modificar la ley de coparticipación, la cual solamente puede ser modificada por la totalidad de los senadores, pero de forma previa los gobernadores tienen que estar de acuerdo en esto porque afecta su recaudación, es decir, el dinero que manejan las provincias. Luego, este proyecto al ser aprobado en la nación pasa directamente a la Cámara de Legisladores de cada provincia para establecer allí la baja de impuestos o la forma en la que van a achicar el Estado. Esta es la razón del delito que cometió Alberto Fernández al sacarle dinero de la coparticipación a las provincias porque no pasó por las instancias que marcan la Constitución, el Senado de la Nación y sobre todo las legislaturas provinciales. Lo que tendría que haber hecho Alberto es mandar un proyecto a senadores luego a las provincias. Por eso, este gobierno es un régimen con aires de dictadura porque no respetan la división de poderes, mucho menos la Constitución. Y para que termines de entender este tema y sepas realmente el impacto que tiene el Congreso en nuestra vida cotidiana basta con un simple ejemplo. En 2017 y 2018 Macri sacó el IVA de los alimentos porque esto había llegado a un acuerdo con los gobernadores. En 2019 cuando quiso sacar el 100% de todas las cargas impositivas de los alimentos el peronismo juntó firma sus gobernadores se pusieron en contra y esto no avanzó ni por el Senado ni por las legislaturas provinciales. Es decir que no basta con ser presidente basta con tener mayoría parlamentaria y saber cuál es el rol de la Cámara de Diputados y cuál es el rol de la Cámara de Senadores porque ambos no originan los mismos proyectos pero lo que sí es verdad es que siempre que se origina un proyecto independientemente de cuál sea la Cámara pasa a la otra Cámara legislativa para una aprobación final. Se llama política y se llama estrategia. Ahora ¿pudiste ver cómo ambas Cámaras aunque no lo parezca funcionan en conjunto? Una Cámara no puede existir sin la otra ya que en una Cámara se aprueba el proyecto y en la otra se vota como si fuera la última palabra y es la que lleva a que un proyecto de ley se reglamente y sea letra viva. Independientemente de cuál sea el origen de la Cámara de determinado proyecto tiene que pasar por ambas Cámaras es por eso que necesitamos la maldita mayoría dentro del Parlamento. Con este video también entendiste cómo los cambios profundos no dependen de un presidente sino de la mayoría parlamentaria. Para cambiar a la Argentina más que un presidente con pelotas con 3 o 16 testículos lo que se necesita es una puta mayoría parlamentaria. ¿Querés bajar el gasto público? ¿Querés achicar el Estado? ¿Querés reducir la pobreza? ¿Querés bajar impuestos? ¿Querés bajarle los sueldos a los políticos? ¿Querés un país liberal? ¿Querés un país republicano? ¿Querés una Argentina creciente y pujante necesitas mayoría parlamentaria? Todo aquel que te diga lo contrario te está mintiendo y te está estafando que ese discurso es solamente para llegar a un carguito. Todo aquel que te prometa lo anteriormente dicho y no tenga una maldita mayoría parlamentaria te está tomando de imbécil y eso es populismo. No dejemos que los mentirosos y los relatos avancen. No dejemos que se aprovechen de nuestra necesidad de tener un país en serio para que cualquier imbécil nos venda un eslogan o un relato o incluso promesas que jamás va a poder cumplir ya que si desconoce la función del Estado deja de ser un inútil y un imbécil y pasa a ser un hijo de puta. Hacete la pregunta que más te guste quiero que te preguntes a vos mismo ¿Cuál sería el proyecto que puede llegar a cambiar la Argentina de verdad? Te puedo asegurar que la respuesta va a seguir siendo necesitamos mayoría parlamentaria. No quiero dejar pasar a la oportunidad para agradecerles de corazón a todos los sponsors de este canal. Muchas gracias de corazón. Están invitados a visitar mi página web welcomeperonia.com No dejes de compartir este video con tus contactos y grupos de WhatsApp. No confíes en nadie y verifica por vos mismo las fuentes que respaldan con información y datos este video. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Es muy importante para mí que me dejes tu opinión en los comentarios. Te mando un abrazo enorme y muchas gracias por hacerte Welcome Peronía una comunidad cada vez más grande.